¿A qué se ha costado aclimatar más? El principio de Nápoles fue especial. ¿Por qué? Porque hay una película, que es Bienvenidos al Sur, que dice que cuando el extranjero llega a Nápoles, llora dos veces. Una al llegar y otra al marcharse. Y la verdad es que fue así, porque llegas y dices, es todo desorden, es todo la gente con muchísima prisa, el conducir es una locura, pero luego al final ves que el corazón de la gente es espectacular, te dan todo lo que tienen, te ayudan en todo lo que pueden, y cuando sales de allí, dejas muy buenos amigos, que es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!